Tarea 3 Instrucciones Vas a escuchar a una chica, Mónica, que habla sobre su familia. La información se repite dos veces. A la izquierda están los nombres de la familia de Mónica. A la derecha la información sobre ellos. Debes relacionar los números del 11 al 18 con las letras de la A a la L. Hay 12 letras incluido el ejemplo. Tienes que seleccionar 8. Debes marcar la opción elegida en la hoja de respuestas. Ahora vas a escuchar un ejemplo. Voy a hablar de mi familia. Tengo dos hermanos y yo soy la pequeña. Voy a hablar de mi familia. Tengo dos hermanos y yo soy la pequeña. La opción correcta es la letra C. Empieza la tarea 3. Mi hermano mayor se llama Luis. Tiene 21 años y estudia medicina en la Universidad de León. Tiene 21 años y estudia medicina en la Universidad de León. Ahora selecciona la letra correcta. Mi otro hermano se llama Manuel y tiene 18 años. Trabaja mucho. En septiembre empieza la universidad. Va a estudiar historia. Mi otro hermano se llama Manuel y tiene 18 años. Trabaja mucho. En septiembre empieza la universidad. Va a estudiar historia. Mi padre se llama Julio y es muy serio. Es ingeniero y a veces trabaja en el extranjero. Viaja mucho. Ahora selecciona la letra correcta. Mi madre, Aurora, es enfermera. Trabaja en un hospital. A veces trabaja los fines de semana. Mi madre, Aurora, es enfermera. Trabaja en un hospital. A veces trabaja los fines de semana. Ahora selecciona la letra correcta. Tengo muchos primos. Mi prima Ana tiene 15 años y va a mi instituto. A veces salimos los fines de semana. Nos encanta el cine. Ahora selecciona la letra correcta. Mi primo Felipe es el más pequeño. Tiene 5 años y es muy simpático. A veces sus padres y él nos visitan los domingos. Ahora selecciona la letra correcta. Mi abuela Rosa vive con nosotros en casa. Le gusta mucho salir con sus amigas y leer. Y cocina muy bien. Ahora selecciona la letra correcta. Ahora selecciona la letra correcta. Mi tío Joaquín es muy sociable. Trabaja en el teatro. Y a veces voy a ver sus obras. Mi tío Joaquín es muy sociable. Trabaja en el teatro. Y a veces voy a ver sus obras. Ahora selecciona la letra correcta. Completa ahora la hoja de respuestas. Loca enthusiasm y la letra correcta. Gracias por ver el video.